Imprudencia compartida ocasionó un trágico accidente que dejó saldo de dos muertos. Tráfico ZMG, periodismo ciudadano. Fue la tarde de este sábado cuando un aparatoso y fatal accidente ocurrió en calles de la Colonia Pinar de las Palomas en Tonalá. Un hombre de aproximadamente 50 años de edad fue atropellado por una motocicleta en la cual viajaban dos personas. Además, el conductor perdió el control y ambos tripulantes de la moto cayeron violentamente, según lo descrito por testigos y autoridades que acudieron al sitio. Varios automovilistas y personas que pasaban por el lugar se comunicaron a los números de emergencias, donde referían que al menos dos personas se encontraban inconscientes sobre el asfalto. Este evento tuvo lugar sobre la avenida Tonaltecas a su cruce con la calle Independencia, en sentido de Guadalajara a Tonalá, justo a un costado del estacionamiento de la Urrera Coyula, lugar hasta donde acudieron paramédicos de Cruz Verde que valoraron a dos hombres. Uno de ellos de 54 años de edad, que ya no contaba con signos vitales, el cual conducía la motocicleta, y el otro de aproximadamente 50 años, que fue trasladado hasta un puesto de socorro en estado crítico de salud. El copiloto de la moto, un hombre de la tercera edad, se quedó en el lugar de los hechos en aparente estado de ebriedad, según comentaron policías tonaltecas que fungieron como primeros respondientes. Este también presentaba múltiples golpes y refirió ser hermano del conductor de la moto que falleció prácticamente al instante. La motocicleta modelo cargo de la marca Honda quedó sobre los carriles derechos que fueron acordonados por las autoridades, y a un costado también quedaron varias herramientas de trabajo, así como latas de cerveza. Momentos más tarde, se informó que la persona atropellada murió en la sala de urgencias, y algunos testigos mencionaron que intentó cruzar la avenida tonaltecas de manera imprudente, justo debajo de un puente peatonal, y aunado a esto, trascendió que el conductor de la moto, también fallecido, se pasó la luz roja del semáforo, lo que derivó en este trágico accidente. Sin embargo, serán agentes de la Fiscalía Estatal los que lleven a cabo las diligencias necesarias para tratar de determinar las causas exactas de este siniestro. Informó, Quetzalvargas.